Agendaldía.net, la noticia de actualidad. El concejal de Cúcuta, César Arroyo Torre, acaba de tomar posición precisamente hoy en la corporación. Tercer periodo, mi estimado concejal. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. Sí, señor, este es mi tercer periodo. Dios nos bendice nuevamente, gracias a él en primera instancia y a los amigos del Partido Conservador que renunciaron y que nos brindan la oportunidad de volver nuevamente al Consejo. Falta un periodo muy corto, medio de este año y el año entrante completo, pero bueno, nuestra experiencia en el Consejo y el trabajo social que venimos haciendo con la ciudad de Cúcuta creo que nos permite el poder ayudar, colaborar en todo lo que tenga que ver con la Corporación Consejo de Cúcuta y todo lo que podamos aportar para el beneficio y desarrollo de nuestra ciudad. Precisamente, concejal, esa experiencia al cambio de la ciudad, ¿cómo ve usted la ciudad de Cúcuta? Hombre, la ciudad, lastimosamente, no sé si fue el tema de pandemia, no sé si es la administración, porque siento que está congelada, paralizada en este momento. Entraremos a revisar uno a uno cada una de las secretarías, cómo están funcionando, qué se está realmente haciendo y por qué la ciudad se siente que no hay ese apoyo económico, diría yo, de parte de la administración, la parte laboral. Hay una falencia grande dentro del pueblo cucuteño y es esa falta de empleo. Necesitamos que vuelvan la gente a trabajar, sobre todo que se está viviendo ahorita un problema que yo lo traigo ya presente en el caso de los docentes. Mi esposa es docente de magisterio, cuando ella se presentó al cargo en el año 2004-2005, fue para precisamente dictar clase y ejercer su profesión como docente. Hoy día le toca hasta barrer cuando terminan las clases, porque ella quiere que el profesor de la mañana reciba el salón en buenas condiciones. Entonces, no sé qué pasó con esas personas que trabajaban en los colegios, no entiendo qué está pasando, pero bueno, ya miraremos. Digamos que uno se aparta un poquito, estaba en el sector privado, y me aparte un poquito de la parte de la administración, de la parte de la cosa pública. Pero ya que Dios nos permite y la Virgen Santísima nos da la oportunidad de volver, pues hombre, vamos a ver cómo podemos aportar un granito de arena, a ver si logramos que esto se componga un poco. La experiencia, pero llega usted en ese momento a temas muy complicados de ciudad, a reapertura de la frontera, cambio, nuevo gobierno, expectativas por todos lados. Esperemos a ver cómo nos va la ciudad de Cúbota, sobre todo cuando hay estándares, por ejemplo, el de inseguridad, que está muy fuerte, estando nosotros entre las 50 ciudades del mundo más inseguras. Hay temas bastante complicados, concejal. Tenemos demasiados problemas y álgidos en esta ciudad, pero esperemos primero a ver cómo se dan estos cambios. Son cambios transicionales, yo pienso que todo es poco a poco. Esperemos que el 7 de agosto se monte el actual presidente electo, el doctor Petro. Él mirará. Lo que he escuchado es que la zona de frontera le quieren dar apertura. No debe ser fácil el tema, me imagino que mientras cuadran los cónsules, embajadores y demás, y además que deben mirar el tema de los puentes, la infraestructura que funcione para ese cambio económico y social, que además los comerciantes de esta ciudad lo añoran, lo piden a gritos. Ojalá ese cambio, esa apertura se dé. Y lo demás, pues con la administración sí tenemos problemas de seguridad, no solamente a nivel de Cúcuta, es en todo Colombia. Pues miraremos de qué manera podemos ir aportando. Afortunadamente, el tiempo está pasando muy rápido y el año entrante, pues vendrá una nueva administración donde ojalá hayan quedado políticas de esta que puedan seguirse ejecutando y si no, pues reevaluar todo el tema hacia la ciudad de Cúcuta. Pero necesitamos transformar el cambio. No hacer un cambio, es transformar. Porque cuando se dice de cambios, siempre los políticos lo que cambian es de casa, de carro, ¿cierto? Exacto, pero necesitamos es transformar la ciudad. De verdad, aportar un poco al tema social, que yo creo que lo necesita. Miraremos, miraremos. Hay mucha expectativa, pero muy corto tiempo para lo que nos falta. Bueno, conciedad, vamos a estar acompañando acá a personas reconocidas dentro del tema político, dentro del tema de la corporación. Y así va a estar Agenda al Día, nuevamente, que estamos retirados hace rato de la Corporación Consejo de la Ciudad de Cúcuta. No, mi amigo Peñuela, usted, como siempre, tiene que hacer los cubrimientos del Consejo de Cúcuta. Hombre, necesitamos que el pueblo cucuteño se entere de todo lo que hace el Consejo dentro de la corporación. Necesitamos volver a recobrar la confianza en las institucionalidades. Las instituciones han perdido esa, digamos, ante el pueblo cucuteño se ha perdido esa confianza. Necesitamos volverla a recuperar. Y yo creo que poco a poco se va a ir dando esa sinergia de ambas vías. Muy amable el concejal César Arroyo Torres. Vamos a estar aquí, como usted lo dice, nuevamente, en la Corporación Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Sebastián Peña, en la cámara, el concejal César Arroyo Torres. Y quienes habla, Julio César Peñola Núñez, desde el Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad.